El llanto me consume, el dolor me arrebata Se ha ido ya mi negra, se ha ido de mi casa No sé por qué se ha ido mi amada compañía Si yo le daba todo de noche y de día Si yo le daba todo de noche y de día Y si la ven pasar con otro muy de brazos No me enteren a mí, por menos yo me mato Mi negra se me ha ido y eso yo no lo aguanto Si no vuelve a mi casa, con otra yo me caso Si no vuelve a mi casa, con otra yo me caso Dame tu amor, dame la vida Cura el dolor, cierra la herida Dame, 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 dame tu amor, dame, dame la vida Cúrame este dolor, cierra mamita, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida Cura el dolor, cierra la herida Ay, por amor se han creado los hombres Sobre la faz de la tierra Ay, que por amor, ay, que por amor Dame tu amor, dame la vida Cura el dolor, cierra la herida 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 Música Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida ¿A dónde era la linda gitanilla, flor marquita y despreciada Que la suerte despiadada le ha robado el corazón? Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Y si la ve, cancionero, dígale que ya vuelva a mi rincón Que aunque me mienta la mala mujer, haga feliz mi corazón Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Dame tu amor, dame la vida, cura el dolor, cierra la herida Gracias.